En deporte repasamos la agenda del fin de semana para los conjuntos manilveños de fútbol y baloncesto. Prestamos especial atención al debut de García en el banquillo de la Unión Manilva Club de Fútbol. La Unión Manilva afronta este sábado su segundo partido consecutivo fuera de casa. El nuevo entrenador, García, debutará como técnico manilveño visitando a la Unión Deportiva Nerja y con la misión de enderezar el rumbo del equipo que la pasada semana cayó a puestos de defenso. Tras la marcha de Carenote a la Unión Estepona, el que podría debutar es Maxi, que se incorporó el pasado lunes a los entrenamientos del club. Por lo tanto, se trata de un importante refuerzo y si el nuevo míster lo cree oportuno, podría tener minutos en Nerja. Por su parte, el Nerja, con dos puntos más que el Manilva, tratará de sumar una nueva victoria para alejarse de la zona baja de la tabla. El partido, correspondiente a la decimoquinta jornada de liga, se jugará este sábado a las siete y media de la tarde en el campo municipal de Nerja. Además, la agenda deportiva del fin de semana se completa con estas otras citas. En fútbol y categoría Benjamín, Unión Manilva-Torremolinos, este viernes a las doce del mediodía. También mañana, a las seis de la tarde y en Las Viñas, en categoría infantil, se enfrentan los manilveños al Benarrollo. Los alevines jugarán fuera de casa, ambos el sábado a las once y cuarto de la mañana. Las lagunas A, Unión Manilva-A y las lagunas B, Unión Manilva-B. En categoría cadete, Pablo Picasso, Unión Manilva, sábado cuatro de la tarde. Y ese mismo día, a las siete y media, en categoría juvenil, Cándor, Unión Manilva. En baloncesto, solamente dos citas para este fin de semana. Doble enfrentamiento entre Manilva y El Palo en las categorías minibasket y preinfantil, el sábado a las diez y a las doce del mediodía, respectivamente.